Vamos bien la ronda y la tiene cuidado Se equivocaba en ataque y se viene la contra Atención al representativo de Central Galeno La pelota para que arranque Borda por el sector izquierdo Ahí se viene Borda, van a llegar dos hombres de Central Galeno Sobre la contraria, le va a pegar Y el travesaño que le impide nuevamente Atención Se quedaban parados los hombres De Central Galeno, de Universitario Borda que llegó al borde del área Parecía que iba a sacar un centro Pero le pegó un soberbio Soberbio, fierrazo La pelota que revienta en el travesaño Y en el segundo, en el rebote No pudo concretar El representativo De Central Galeno La alerta que se dio precisamente En esta oportunidad para gente Del representativo Sigue Gilmer Quispe, toca la pelota para que por este sector Venga, atención, Zonco, Zonco a la carrera En el área contraria, el rebote Le va a quedar a Quispe, no le puede pegar y busca la salida Sin embargo, desde el fondo Ahí van luchando la pelota Atención, nuevamente Sigue Callan, el 10 Sigue Callan Luis Callan Cerca está Paco Prefiere profundizar con Junior Cosío Brotazo de espaldas de los defensores Cuidado que se viene Solo va a sacar el centro para atrás Para que vaya Le va a pegar El rebote una vez más El disparo Gol 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 De universitario Iniciado nomás el encuentro deportivo Señoras y señores Antes de que se cumple el minuto 5 Apareció tras una serie de rebotes Un error en la zona defensiva Del conjunto de Central Galeno Lo permitieron que entre solo Solo por el sector derecho Sacó el centro El primer rebote Lo van despejando Y aparece finalmente Señora, sí, señores Para pegarle ¿No? Para pegarle muy bien Con el arquero vencido Ya con la defensa Ahí tratando De intentar el bloqueo Pero consigue el primero De la tarde El jugador con la chompa Nulo 17 Johnson Go Para marcar el primero De la tarde El primero del conjunto De universitario Y ahora vamos a ver Porque universitario Ha salido intenso A proponer A disputar la pelota Ahora el campo contrario Vamos a ver Cómo reacciona El conjunto de Central Galeno Por el momento Vamos a ver Vendrá para el servicio De tiro libre Atención a la pelota Para elevación El golpe de cabeza En defensa de Salamanca Le queda la redonda El rebote Y el despeje De bala La camiseta Número 10 En la espalda Está Tito Para pegarle a la redonda Hoy con Rosmery Niña Con John Limachi Jesús Loza Estamos aquí Desde el estadio Viene la atención De la una Viene el disparo La pelota El arquero Y ahí protegía Va la Arezzo A su guardameta Dennis Carita Saldrá desde el fondo Atención La representación De universitario De deportes Atención Señoras y señores Hoy con las imágenes De John Limachi Con Rosmery Niña La voz vendió A Jesús Loza Choque Llevándoles La transmisión Viene Tito Le pega De manera directa Ay Por donde Pasó esa redonda Apenas desviada Por encima El larguero No Asusta Tito De media instancia El arquero Que hacía vista Saldrá desde el fondo El representativo de Universitario Nuevamente la pelota sobre el campo de Central Galeno Gana, atención, Gilmer Quispe Tocó la redonda para que vaya, Callan por la banda Callan, atención, Callan le va a pegar La redonda se va Desviada fuera del terreno de juego Saldrá desde el fondo, Jace Bustincio Yolo una vez más, Tito, para pegarle a la redonda Señora, sí, señores, Fierraso, viene la pelota Y ahora sí, el arquero Con las dos manos Se esfuerza para echar la pelota fuera del terreno de juego Ya la pelota para Cosío Junior Cosío la perdió, Jora Marón Pelota filtrada para que vaya a borde el taquito La devolución, solo viene apareciendo Y va a llegar solo, 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 atención No tenía el perfil, ahora sí va a sacar el disparo Con manera de perderse el gol Recojetito que le va a pegar de distancia El rebote, Salamanca Increíble, no tuvo pierna Izquierda, para pegarle Quiso acomodarse para la derecha Nunca llegó a acomodarse Bien, ese es el jugador con la chompa Vamos a ver, sí, si no me equivoco Es Sarmiento El que no le pudo pegar a esa pelota O Nelson Vilca, ¿no? Uno de ellos fue No le pudo pegar nunca la redonda Nelson Vilca, el 9 El que no le pudo pegar La oportunidad más clara Acaba de desperdiciar El conjunto de Centraga Estamos aquí desde el estadio De la Universidad Nacional del Altiplano Llevándoles la transmisión del encuentro deportivo Ahí el arquero Carita Va dando las indicaciones A su barrera humana Tres hombres en la misma Atención Todo central galeno Casi todo, digo Porque ahí cerca del área Están ocho hombres Dos para marcarlo A Gilmer Quispe Escuchen a la hinchada que alienta También está Dante Flores Tiene potente shot, eh Potente shot, tiene un misil en la pierna Tres, cinco hombres ahora en la barrera No sé si va a ser Tito para colocarla O va a ser Larico que también está cerca O Dante Flores que va a romper el arco Va a ser Tito, se dio la orden Atención, Tito La pelota penitas desviada Pegada al parante izquierdo Se va a perder fuera del terreno de juego Saldrá desde el fondo Atención El representativo de Universitario Atención Señoras y señores Viene Universitario a la carrera Con Gilmer Quispe Para levantar el centro La pelota en el área Contraria Callan que la disputa Dante Flores Viene el disparo Oh, la redonda Se va a perder Fuera del terreno de juego Llegó Universitario Y ahí estaba Lariso También cerca ¿No? Pero me parece Me parece No sé Vamos a ver quién es Que se perfilaba ¿No? Tomaba ahí la distancia Era el jugador Roseville Vargas También estaba Lariso Reitero Tres hombres en la barrera humana Va a ir la tensión Roseville Vargas Para Valar Sofía Razo James Bustincio Al grito de mía Para el despeje Ahora nadie lo va a apurar Y ahora sí Para que busque la salida Ahí la va a tener Dennis Carita Para buscar la salida Ahora sí Dennis Carita Y va a ser Va a ser hora Va a ser hora Porque no pasó nada Está el árbitro Asistente Frente Frente Al lugar donde se desarrolla La jugada Y le van a mostrar a la María Sí 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 Se la mostraron Y bien merecida Porque las imágenes De John Erlimachi Nos muestran Que no hubo nada Y el arquero se tira Luego de que el jugador Intenta recuperar La pelota El jugador Digo de central galeno Para realizar las acciones Le mostraron a la María Al arquero Dennis Carita